actualidad. Vamos de inmediato a la actualidad. En el día de ayer, el ministro de Educación, Roberto Furcal, se reunió con ex directores de distritos educativos y directores regionales que pasaron a asesorar el plan de educación. El ministro se reunió con cinco de los actuales y pasados directores regionales y de distritos educativos, bajo la dirección del viceministro técnico pedagógico y pasaron a ser estos asesores técnicos regionales del plan Educación para Todos. Esto es parte de una rueda de prensa que se dio a conocer, perdón, de una nota de prensa que se dio a conocer a los medios, partiendo de un encuentro que sostuvo el ministro de Educación, Roberto Furcal, con cinco de los actuales directores regionales y de los ex directores regionales. Bueno, pues, el día de hoy ha salido a la luz pública otra información. Salió en el periódico Nuevo Diario, amigas y amigos televidentes, que dice así, directores regionales desmienten afirmaciones emitidas a raíz de una reunión con el ministro Roberto Fulcar. Los directores de las 18 regionales educativas que comprenden el Ministerio de Educación desmintieron este miércoles las afirmaciones emitidas en un comunicado de prensa por parte del Ministerio de Educación referente a un encuentro con el ministro Roberto Fulcar, donde solo participó una comisión de cinco regionales a solicitud del titular de esa cartera. Dimos lectura a la primera información y claramente en esa información se dice que el ministro se reunió con cinco de los actuales directores regionales y de los ex. todos sabemos que en el Ministerio de Educación hay una intención de hacer cambios en las direcciones regionales y en las direcciones de los distritos educativos. hay una intención verdadera, real, por parte del ministro Roberto Fulcar. Todos sabemos lo que pasó hace unas semanas en el Consejo Nacional de Educación, los poderes que se le otorgaron al ministro para hacer los cambios y emitir una nueva orden departamental. Todos también recordamos que los actuales directores regionales participaron en un concurso, al igual que los directores de distrito. Por ello, fue la reunión con el Consejo de Educación. El ministro buscó tomar una decisión consensuada para así realizar los cambios que son necesarios y obligatorios en el Ministerio de Educación. Esto no es nada personal con nadie, no es nada personal. Pero es de muy mal gusto que los actuales directores regionales estén desmintiendo y descalificando al ministro de Educación. Lo están desmintiendo y descalificando. Le están restando credibilidad. No cabe dudas que hay una resistencia y que ellos no quieren irse de los puestos. Entienden que esos puestos son una propiedad que tienen un derecho adquirido sobre ellos y no quieren dejar el puesto. Se han convertido en elementos perturbadores para el actual ministro de Educación y para el inicio del nuevo año escolar. Es claro. Y yo lo dije en un comentario anterior. Son enemigos del ministro de Educación. Aunque duela, la verdad tiene que ser dicha. Son adversarios políticos. Hicieron campaña en contra de este gobierno. Y por ende son enemigos. ¿Y quién va a trabajar con los enemigos dentro? ¿Quién va a trabajar con los adversarios dentro? Eso no es posible. Humanamente no es posible. Amigas y amigos televidentes. no es posible. Independientemente de que se haya realizado un concurso independientemente de eso, del concurso, no es posible trabajar con los enemigos dentro del Ministerio de Educación. ¿Y los cambios? Tengo la información así como la di cuando nadie me creyó que venía la orden departamental. Los cambios son una realidad. y yo me atrevo a asegurar acá por informaciones que tengo que los actuales directores regionales no van no van a iniciar el nuevo año escolar. no lo van a iniciar. Y más con esta actitud perturbadora y contradictoria con el objeto solo de hacer daño. Amigas y amigos, porque han entendido que esos puestos son una propiedad y los puestos públicos no son propiedad de nadie, son posesiones transitorias que pasan. Consejo final. no se encariñen tanto con el cargo. No deben encariñarse. No tomen medidas administrativas. No sean elementos perturbadores.